Hola bebés, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis y ya se traigo la peluca puesta porque no me quise peinar, pero el día de hoy les vengo a hablar de algo que muchas chicas me pidieron, me pidieron el requisito de que una les enseñara a ponerse las pestañas y otra que les mostrara todas estas pestañas que me compré, me compré alrededor de 13 pares de pestañas en línea de la marca Moon Lashes y el día de hoy no solo les voy a platicar de mi experiencia de compra, no solo les voy a platicar como que lo que pienso de esta marca, sino que también les voy a modelar varios modelos de los que pedí y también les voy a explicar más o menos como para qué tipo de ojos son, para qué tipo de maquillaje son y también les voy a enseñar algunos trucos útiles de cómo es que me las pongo y pues nada, si ustedes quieren saber todo esto no dejen de ver el video, también recuerden que si no me siguen en mis redes sociales, si no están suscritas, suscríbanse y síganme en Instagram. Esta marca de Moon Lashes la descubrí porque había visto un maquillista de México súper famoso, súper talentoso, súper bueno que se llama Javier de la Rosa, si ustedes no conocen a Javier de la Rosa definitivamente échenle una buscada en Google, en Instagram y todo eso para que vean que su trabajo es impecable. Vi que él promocionaba mucho estas pestañas junto con otro maquillista que se llama Luis Torres, ellos son como que los voceros de esta marca y las vi hace como aproximadamente menos de un año, pero no me atreví como que a comprarlas, o sea si había entrado al sitio, pero por el hecho de que era compra en línea, dije como para qué voy a comprar pestañas en línea, si las puedo comprar así como que, si puedo conseguir pestañas así como que en la calle, pero obviamente con todo esto que está pasando de la pandemia y todo eso, yo ya me quedé sin pestañas y no tengo dónde comprar pestañas aquí en mi ciudad porque pues obviamente ninguna tienda está abierta todavía. Entonces una chica me dijo, ¿por qué no pides de Moon Lashes? Puedes pedir tantas y todo eso y te sale el envío gratis. Me metí al sitio y sí, efectivamente si pedías a partir de 12 pares de pestañas creo, el envío te salía absolutamente gratis. Tengo que decir que había muchísimas pestañas de dónde escoger, había distintos modelos, distintos diseños, quedé encantado porque costaban bastante baratas, los precios van como que desde los 40 pesos hasta los 50 por ahí creo, lo cual me parece una alternativa bastante buena, entonces me pedí como 13 pares de pestañas y pues ahora sí se los voy a modelar, se los voy a enseñar, voy a dar como que mi experiencia utilizando estas pestañas, más o menos como me las pongo, más o menos que me parecieron, entonces ahora sí vamos a empezar con el video, ¿ok? Ok, ahora sí ya que no tengo pestañas y me parezco algo parecido a Frida Kahlo Albina, ahora sí antes de comenzar con todo el haul, aquí está el paquete de pestañas que me pedí, son 13 pares por los cuales pagué aproximadamente 500 y algo de pesos, voy a poner el precio exacto por aquí de mi pedido, hagan la suma, fueron 500 pesos como por 13 pares de pestañas, había pares desde 40 pesos hasta 45 pesos por ahí, voy a poner los precios por aquí de las pestañas también, escogí obviamente algunos de los modelos más exagerados, pero no solo eso, también escogí modelos que me gustan, que son como que más alargados y extendidos y poblados de la parte de afuera, que eso siempre te levanta mucho la mirada, había modelos clásicos de abanico que tienen el mismo largo como que de inicio a fin, ya saben que es como que un arquito, obviamente modelos más largos de afuera, había modelos mucho más poblados, modelos un poquito más sutiles y sencillos para chicas con gustos más sutiles y sencillos, obviamente también gustos más exagerados como estas que están aquí, que son las primeras que vi y que dije estoy enamorado. Ahorita en el haul, mientras me las pruebo, les voy a mostrar los modelos que por lo menos a mí me llamaron más la atención, voy a descartar los modelos así como que súper sencillos y medio básicos, que esos son como que pestañas como para chicas y chicos con gustos más tranquilones, y el hecho de que el día de hoy traiga así como que un maquillaje sencillo, sin muchas sombras, sin mucho esto y lo otro, es para ver qué tanta diferencia hacen las pestañas y la forma de la pestaña, cuando les dije que ya me habían llegado mis pestañas, muchas chicas me pidieron de favor, me pidieron que les enseñara cómo ponérselas, ya he hecho un tutorial de cómo ponerse las pestañas más a fondo, más a detalle, más de cerca, entonces ese tutorial va a estar ahí abajo en la descripción o va a aparecer por aquí arriba, por aquí, por aquí, por aquí, va a aparecer. Obviamente, aquí les voy a enseñar de manera rápida, más o menos cómo se ponen. La razón por la que no me voy a probar todos los pares es porque pedí modelos muy similares, que solo variaban un poquito como que en diseño, en qué tan poblado están, entonces escogí los cinco pares como que más relevantes, algunos son modelos repetidos, y otros son modelos muy parecidos a estos que tengo acá, entonces elegí las más diferentes y este como que las que más destacan aquí, entonces estas van a ser las que me voy a probar, estos modelos que tengo acá son muy parecidos a estos y algunos son repetidos a estos, entonces cinco pares vamos a probarnos, ¿ok? El orden en el que me las voy a estar poniendo es como que de las más sencillitas, más chiquitas, más sutiles que encontré, a las que a mi parecer son las que son un poquito más exageradas y un poquito más vistosas. Vamos a empezar con el par más chiquito que pedí, uno de los pares más chiquitos y más sutiles, que es el modelo D81, voy a poner la imagen por aquí, yo lo podría describir como que un modelo que es como que más alargado de la orilla, pero es notorio por tener como que aquí el interior del ojo como que muy chiquito, tiene como que muy poquita pestaña aquí en esta parte de aquí, lo que hace ver el ojo más agatado, más alargado y todo eso que a mi me encanta, ustedes saben que me fascina ese look, también son como que wispies, o sea que tiene pelitos más larguitos, que eso también me encanta mucho en un abanico de pestañas, no son muy pobladas, son bastante sutiles y pues vamos a empezar. Les voy a enseñar primero cómo es que preparo mis pestañas naturales para las pestañas postizas, es muy simple, primero le voy a dar una enchinada rápida a mis pestañas naturales, nada muy complicado porque tengo pestañas muy rebeldes y que se van hacia abajo, entonces no les tomo mucha importancia a mis pestañas naturales, después utilizo una máscara que es a prueba de agua, esta es la Wet n Wild Max Volume para las que estén interesadas, yo la verdad no me fijo mucho en las máscaras, solo que sean a prueba de agua, pongo una ligera capa de máscara, solo cuido que mis pestañas estén bien cubiertas de máscara, no pongo dos capas, no pongo tres capas, solo una capa ligera para que mis pestañas naturales se vean bien obscuras, ahí está, un ojo con máscara, un ojo sin máscara, como el día de hoy yo no estoy utilizando delineador por arriba para que las pestañas naturales se vean un poquito más marcadas y se vea un poquito menos esa línea entre la pestaña postiza y la natural, yo lo que hago es tomar un delineador negro, este es el Maybelline Colosal Cayal, que es como para delinear la línea del agua, a mí me gusta delinear aquí arriba, justo en la línea de las pestañas, estoy delineando por abajo de las pestañas, no por arriba, para que no se vea la piel descubierta pueden ver como que se ve más marcado el contorno de mis pestañas, eso ayuda bastante, yo voy a estar utilizando la pestaña de este lado para que ustedes puedan ver la diferencia que hace en un ojo y en el otro, primero la voy a quitar del empaque con mucho cuidado, lo siguiente que tienen que hacer es medirla, porque este largo de la pestaña no queda en todos los tipos de ojos, siempre queda sobrando un cachito por ahí, y si nosotros la ponemos así y nos queda demasiado grande nos va a hacer ver el ojo más caído, tengan en cuenta que siempre se corta del lado exterior, del lado que va afuera, este es del lado que se corta, casi siempre se corta como que un cachito en la parte de afuera, pero pues obviamente primero se la tienen que medir, siempre le quito un tanto así, solo un poquitín, no es mucho lo que le quito, pegamentos de pestañas, este es el dúo, es el transparente, que seca transparente, me gusta porque una seca transparente y dos, el pegamento que es negro, por lo general si ustedes tienen problemas al ponerse las pestañas y todo eso, si se lo ponen en el ojo y la pestaña se mueve o lo que sea, corren el riesgo de mancharse todas de pegamento, y con este pegamento aunque se manchen, aunque se le mueva la pestaña, no se va a ver manchado y no se va a ver negro, ahora tomo un poquito del pegamento aquí en la cabecita del pegamento y pongo una ligera capa, ahora no me la voy a poner inmediatamente, voy a dejar secar por lo menos unos 20-30 segundos para que el pegamento se ponga pegajoso y de ese modo no se bata en el ojo cuando lo esté poniendo, que se seque un poquito y ya después la pongo, consejo para que no se infecten los ojos, no es bueno soplarle a las pestañas con la boca, no es bueno soplarle las pestañas y punto, si ustedes se le están poniendo a alguna clienta o lo están haciendo a ustedes mismas, no les soplen, solo dejen las 20 segundos porque entonces nos vamos a estar pasando los gérmenes que tenemos en la boca al ojo y créanme no es bonito, no queremos eso, otro consejo, un espejo de mano con el que ustedes se puedan ver de cerca, no se las pongan así agachando la cabeza, pónganselas alzando la cabeza, poniéndose el espejo aquí abajo, porque de este modo van a tener más control en donde la ponen, y otra cosita, yo no enchino la pestaña cuando la saco del empaque, yo me la enchino ya en la pestaña y ahorita van a ver por qué tiene dos motivos de hacer eso, ya que pasaron unos 20 segundos, ahora sí, lo primero que hago es, no tomo mi pestaña así hacia abajo, no la tomo así en medio, la tomo así hacia arriba, si pueden ver cómo está hacia arriba, las puntas hacia arriba y la base hacia abajo, lo primero que voy a hacer es dejar caer mi pestaña en donde crece mi pestaña natural, ¿sí? alzo bien mi pestaña, alzo bien mi cabeza, ahí está, y trato de ponerla lo más pegada a las pestañas naturales, ahí la dejé caer, no está bien puesta, pero aquí ya la puedo controlar con las pinzas, de dónde es que la voy a poner, ¿ok? primero déjenla caer, no tengan miedo, pueden ver cómo la estoy manipulando con las pinzitas, ya la estoy poniendo donde yo necesito que esté la pestaña, ahora este pegamento se va a secar, entonces no pasa nada, si yo necesito pegar un poquito más mi pestaña con la pestaña natural, con la punta de las pinzas, la presiono un poquito así hacia abajo, para que esté bien pegada, y ahí ya está, ya pueden ver que el pegamento blanco ya se está poniendo transparente, y es por eso que me gusta, ahora lo que hago, a mí me gusta hacer esto tantito, es pongo mi dedo aquí, y lo dejo unos 10 segundos, y esto me ayuda a que el final de la pestaña, quede un poquito más alzado, pueden ver, o sea, la diferencia que hace, o sea, solo alzar la pestaña un poquito así, hace un montonal de diferencia, este tipo de pestañas, que son más alargadas del final, nos alargan el ojo, y nos hacen un ojo muchísimo más bonito, refinado, ahora para terminar los consejos de cómo poner las pestañas, lo último que hago, y esto es por lo que no enchino, la pestaña sacándola del empaque, porque a mí me gusta enchinarla, junto con mis pestañas naturales, para que las dos se fusionen súper bien, y si yo volteo al lado, no se vean mis pestañas feas y rancias hacia abajo, tomo toda la pestaña postiza, junto con la natural, y no la voy a enchinar de la raíz, esto es muy importante, porque si yo pongo el enchinador cerca de la raíz de la pestaña, donde la pegué, entonces el pegamento se va a dar el enchinador, y se nos va a venir la pestaña junto con el enchinador, entonces lo que hago es que lo pongo, y enchino el medio de las pestañas, no la raíz, sino el medio, y pueden ver como la pestaña se ve muchísimo más alzada, y solo la apachurré tantito, solo la apachurré tantito, se los juro, para que se enchine la curva de las pestañas, no la raíz, entonces ahí ya está puesta, este es el modelo más chiquito que compré, este es el modelo D81, voy a poner la imagen de aquí, cómo se ve, para que ustedes vean cómo se ve en mi ojo, estoy enamorado, esta es una pestaña súper súper sutil, para este tipo de maquillajes, que es como que más acerca de los labios, de la piel, y la pestaña nos da un toque muchísimo más refinado, el rostro están hermosas, otra vez, este es el modelo D81, divinas, divinas, sin pestaña, con pestaña, estoy enamorado, ahora sí, ya que les enseñé cómo es que me pongo las pestañas, vamos a probarnos rapidito las otras pestañas, para ver cómo se ven, siguiente modelo que me voy a probar es este, el modelo D87, voy a poner la imagen aquí, de cómo es que se ven, este lo puedo describir como que es un modelo, igual, no necesariamente más alargado de aquí, pero sí más poblado, este es un arco, donde todas las pestañas tienen como que el mismo largo, pero está más poblado de afuera que de adentro, esto nos ayuda que todo el énfasis de la mirada, esté aquí, otra vez hacia afuera, y de este lado, lo que nos hace también una mirada muy bonita, la diferencia de este al primero, es que en el primero, las pestañas están más largas de afuera, en este las pestañas miden lo mismo, como pueden ver, está más poblado de aquí y del centro, entonces esto igual nos va a abrir la mirada, entonces vamos a probarlas, ok, otra vez, este es el modelo D87, pueden ver cómo se ve, sin pestaña, con pestaña, este modelo está un poquito más poblado del centro, pero igual nos da ese efecto como que de levantamiento de ojo, que está increíble, la verdad, estas casi casi de en medio, me tocan la ceja, lo cual está súper bien, aún así, no están súper poblados, o sea, que parezca que traemos como que 20 mil pestañas, todavía se ven sutiles, todavía se ven naturales, todavía se ven bonitas, para las chicas y los chicos con gustos más sencillos, ya saben que a mí me gustan las pestañas súper exageradas, y es por eso que me compré tantos pares para pegarlas juntas, pero pues eso es para otro video, tengo que decir que a pesar de que no tengo como que mucha sombra y todo eso, la pestaña destaca bastante, y el ojo se ve bastante bonito, entonces otra vez, este fue el modelo D87, ahora el siguiente modelo es a lo que yo le digo como que un abanico clásico, y digo abanico clásico, porque las pestañas son más o menos todas del mismo largo, son más pobladas y no son tan wispy, que no tienen como que pelitos más salidos, ni espacio entre las pestañas, o sea está mucho más poblado del mismo largo, y es por eso que tiene como que más la apariencia de un abanico, estas no son más alargadas ni más pobladas del final, estas son más pobladas por lo general del centro, estas son como para looks más redondeados, donde la sombra es más redonda o más almendrada, no tan hacia afuera, si tú pones unas pestañas así de abanico, con un look muy alargado y es mojida al final, no se van a lucir tanto como un par de pestañas, que si son alargadas de afuera, la verdad si complementa ese tipo de looks redondos, no tanto a los alargados, entonces aquí está el modelo D75, aquí hay una imagen de cómo se ven mejor, ahora sí me las voy a poner, pueden ver que están más pobladas aquí del centro, y están un poquito menos pobladas de acá, pero sin embargo, aún así, fíjense que aún así, nos levanta bastante el ojo, así se ven en el empaque, y así se ven puestas, tengo que decir que este modelo es un poquito más poblado, por lo cual es un poquito más exagerado, los cabellitos no son tan largos como el anterior, pero aún así, el hecho de que sean mucho más poblados, nos da como que una mirada más dramática, están muy bien, no esperaba que se me fueran a ver así puestas, tengo que decir que sí me gustan mucho, ya recortadas y toda la onda, me da todo el drama que necesito, si tengo que decir que estas, porque son un poquito más pobladas, la tira, la bandita esta, está un poquito más firme, un poquito más dura, los primeros pares estuvieron súper flexibles, lo cual lo hace mucho más fácil, a la hora de acomodar la pestaña que de aquí, que de acá, otra vez, este es el modelo D75, sin pestaña, con pestaña, siguiente modelo, es el D59, este es un abanico como los que me gustan, porque lo tiene todo, voy a poner la imagen aquí para describirlo, para empezar, son más largas de la esquina exterior, que ustedes saben que amo, segunda, son wispies, son de esas que tienen como que cabellitos más largos, así como que de ciertos lugares, eso me encanta, el efecto wispie en una pestaña, y tres, que son mucho más pobladas que las primeras, y más pobladas, significa más drama, más drama significa, Luis está contento, entonces, vamos a ponérnoslas, wow, estas pestañas, oficialmente, son de mis favoritas, otra vez, este es el modelo, D59, o sea, estas están hermosas, y están perfectas, para un foxy eye, que está súper de tendencia, está súper de moda, si se puede apreciar, como que hay lo wispy, el degradado, como que de corto a largo, está súper sutil, está súper bonito, obviamente, me gustaría que estuvieran, mucho más largas, ni siquiera están a punto, de llegar hasta mis cejas, y a mí me gusta que las pestañas, me toquen las cejas, es más, si me tocan la frente, mejor, pero aún así, están demasiado bonitas, obviamente, les voy a pegar, otro par encima, como para darle, ese efecto todavía más dramático, pero si a ustedes, otra vez, les gustan, este tipo de pestañas sencillas, que están perfectas, están perfectas, para cualquier otra persona, es solo preferencia personal, que a mí me gusta, que las pestañas están, súper largas, y estén súper tupidas, y todo eso, pero definitivamente, puedo trabajar con esto, por 40 pesos, mi amor, nadie se queja, o sea, puedo pegar dos pares de estos, y me ahorro los 300 pesos, que ocupo con otras pestañas, que he usado, entonces, nadie se queja, yo no me quejo, están hermosas, están divinas, y otra vez, este es el modelo de 59, así se ven en el empaque, así se ven puestas, sin pestaña, con pestaña, de este último par, y este es el par, que me voy a dejar puesto, que es el modelo de 99, o sea, están hermosas, están stunning, están todo, me están dando vida, compré estas, precisamente, porque cuando las vi, en el sitio de Moonline, yo dije, estas pestañas, me recuerdan, a unas muy populares, que ahorita, son la sensación, en Instagram, en todo el mundo, y son de la marca, Kami en Goyen, pero estas pestañas, las han estado usando, influencers de todo el mundo, del nivel de Jeffree Star, Niki Tutorial, entonces, estas pestañas, son muy parecidas, a unas que, últimamente, he estado usando, Jeffree Star, que son así como que, súper, súper wispies, y súper largas, y estas se me hicieron, bastante parecidas, y si, en el empaque, están un poquito más largas, que las demás, entonces, vamos a ver, cómo se ven puestas, ok, este es el modelo, D99, puesto, y espero que ustedes, estén viendo, lo que yo estoy viendo, pero si me llegan, a tocar las cejas, lo cual amo, aún así, están bastante sutiles, están bastante bonitas, si bien, no nos alargan el ojo, ni nos los abren, ni nada, se ven bastante, bastante bonitas, obviamente, no están tan pobladas, pero con dos pares, de estos pegados juntos, es como que, la gloria, entonces, estoy, muy contento, con estas, a pesar de que, no están tan pobladas, se ven, súper, súper bonitas, y aún así, me están como que, dando todo, el drama, que necesito, obviamente, las de la marca, Cami, en Guyen, las que les mencioné, son un poquito, más largas, todavía, y un poquitín, más pobladas, y un poquitín, más exageradas, pero ya les dije, con dos pares, de estas, la arman, súper bien, súper fácil, si a ustedes, les gusta el drama, como a mí, entonces, si ustedes, quieren que les enseñe, cómo es que yo, pego las pestañas juntas, como para que, se vean, mucho más exageradas, y crear, como que diseños personalizados, y todo eso, por favor, déjenmelo, en los comentarios, si quieren que les enseñe, cómo, este, apilar las pestañas, como para que, se vean bonitas, pero aún así, no se vean, como que pestañas de drag, sino que todavía, se vean dentro de lo sutil, dentro de lo bonito, se vean, mucho más, vistosas, bonitas, exageradas, y más personalizadas, entonces, comenten, si quieren que les enseñe, cómo hacer eso, pero ahora sí, regresando a las pestañas, las de 99, así se ven en el empaque, y así se ven puestas, tengo que decir, que estoy encantado, estoy enamorado, ahora, ya que les hice el haul, les voy a hablar un poquito, de mi experiencia, a la hora de pedir, a la hora de comprar, donde las pedí, el enlace, todo eso, ok, y un poquito más de información, acerca de esta marca, todas, todas las pestañas que acaban de ver, las pedí de la página oficial, de moonlashes.com.mx, voy a dejar la página, de las pestañas, ahí abajo, en la cajita de información, en la cajita de descripción, va a estar, junto con mis redes sociales, por si no me siguen en Instagram, ahí abajo está el enlace, estuve investigando un poquito, acerca de esta marca, y creo, que es una marca, este, 100% mexicana, este, algunas de estas pestañas, están fabricadas en China, pero obviamente, la marca es mexicana, entonces, este, está súper bien, la página funciona, súper bien, y yo siempre hago énfasis, a las páginas de internet, donde compras, porque luego, si la página, como que no funciona bien, y todo eso, es como que, no te da tanta confianza a comprar, esta página funciona súper bien, todos los modelos, de las pestañas, están en display, los puedes ver, para ver más o menos, cómo es el modelo, y tengo que decir que si, las imágenes de cómo están en internet, y cómo se ven en persona, cómo te llegan, si están casi, casi 100% iguales, porque revisé todos los modelos, revisé cómo se veían en la imagen, y cómo se veían en persona, y si se ven, este, si se ven iguales, si se ven idénticos, o sea, como se ven la imagen, se ven cuando te llegan, entonces, eso me pareció súper bien, para personas como yo, que utilizan muchas pestañas, ya sea para negocio, ya sea para uso propio, cosas así, está súper bien, porque si suman, que son 13 pares de pestañas, por 500 pesos, realmente, el gasto no es mucho, las pestañas, tengo que decir, que están súper económicas, son ultra ligeras, son bastante flexibles, y tienen muchísimos modelos, para escoger, que no vas a encontrar, una pestaña que no te guste, porque hay muchísimos, muchísimos modelos, desde más largas, más cortas, más pobladas, más sutiles, si al final del día, no les satisface, como que este largo, y este volumen, siempre pueden pegar, dos o tres juntas, y tarán, nadie se queja, porque son pestañas, de alrededor de 40 pesos, entonces, no es como que, lo tengas que pensar dos veces, yo cuando lo vi, dije, ok, esto, es el paraíso de las pestañas, se las recomiendo bastante, este video, para que no digan, para que no les cuenten, no es pagado, o sea, no me pagaron, para promocionar estas pestañas, no me las enviaron gratis, yo las pagué, con mi propio dinero, porque si, utilizo un montón de pestañas, porque si, esta cuarentena, no he tenido donde comprar pestañas, y todo eso, entonces, me pareció una alternativa, bastante bien, y el hecho de que el envío, fuera gratis, fue por esta feta, verdad, si, esta feta, me llegaron en menos de una semana, las pestañas, tuve un problemita, pero fue con esta feta, no fue con moon lashes, fue con esta feta, de que, nunca llegaron a mi casa, y al final tuvimos que ir por las pestañas, ahí al local de esta feta, lo cual, no es culpa de moon lashes, es culpa de esta feta, el enlace, está ahí abajo en la descripción, junto con mis redes sociales, en las cuales me pueden seguir, si no lo están, y pues, eso es todo por el video de hoy, no me voy sin antes recordarles, que se suscriban, si no lo están, que me sigan en Instagram, y que dejen un comentario, en este video, acerca de alguna duda, también si tienen alguna petición, si quieren que les enseñe, como poner dos pestañas, hasta tres pestañas juntas, déjenlo ahí en los comentarios, también, y pues nada, yo las veo, y los veo en el siguiente video, las quiero mucho, y les mando un beso, bye.